Bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que respondió Lupio Rivera después de que Juan Rivera, su hermano, comenzó a atacarlo. Y no solamente eso, sino que también de lo que va a comenzar a hablar Juan Rivera en la prensa que va a hacer el lunes. Ok, Lupio salió a defenderse. Dijo que él sí cuida mucho a sus niños y que pues obvio son sus hijos y que y pues él se ha hecho cargo de ellos, verdad? Este que no todos tienen que hacerse cargo de ellos al estilo de su hermano Juan, verdad? O sea, no tiene que estar aprobado por él. Cada quien educa a sus hijos como quieren y pues estoy de acuerdo con eso, verdad? Y muchos de ustedes también van a estar de acuerdo. Cada quien los educa y los crea como a uno se les haga mejor. Ok, otra cosa y otra cosa. Como Juan Rivera se mete tanto y tanto por años con Lupio, se me hace muy justo que al finalmente él dijo algo que pues para que ya como que ya párale porque sé muchas cosas de ti. Comentó que Juan Rivera le pagó a mujeres en el pasado para que tuvieran abortos por andar de calenturiento meterse con mujeres porque todos sabemos que Juan sí le fue infiel a su esposa Brenda muchas veces cuando estuvo más joven y pues les pagaba para que no tuvieran a los niños para que no quebraran su matrimonio que tiene ahorita. Así es que eso ahí te va una de tantas que has hecho y que has dicho porque tú te sigues metiendo Juan con Lupio sin que Lupio haya dicho nada, verdad? Y sobre la contabilidad y de Jenny Rivera Enterprise, este la hija divina de Juan, la mayor, este recibió un cheque, una carta donde decía Jenny Rivera Enterprise y la abrió en frente de la hija de Lupe y de Lupio y cuando la abrió ahí estaba un cheque, verdad? Y le dijo, ella le preguntó a Divina, le dijo y ese cheque que es lo que tú haces ahí o qué? Y dijo, oh todos recibimos un cheque, este mi papá, mi mamá, yo, este Abel, Rosy y por eso es que Lupio comentó sobre eso en la primera entrevista con el gordo y la flaca porque ahí estuvo la prueba, verdad? Y eso hace siete años atrás fue lo que dijo, así es que por lo tanto yo no sé por qué lo niegan si es cierto, verdad? Pero pues Juan Rivera no va a aceptar las cosas, o sea, va a ser más fácil hablar y decir y ignorar las preguntas o decir dónde están las pruebas cuando se sabe que pues en muchos casos de esto hay confidentiality papers signed, you know, los documentos están firmados de confiabilidad o whatever, este y pues no se puede mostrar, por qué? Porque lo hacen legalmente, obviamente para que no se pueda hablar y no puedan hablar sobre el caso o sacar los documentos. Suscríbanse si no están suscribidos, ponganle like, compartan y déjenme saber lo que piensen.